Vamos a dejar una cosa clara Cuando los muñequitos, los animalitos de Hollywood aparecen en la pantalla y dicen que apaguen los celulares no quieren decir que quizás que de pronto que si quieren apaguen los celulares quieren decir que apaguen los malditos aparatos antes de que comience la condenada película Que disfruten la función